Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches licenciado. Buenas noches licenciado. Porque les tengo para hacer un trabajo. El trabajo pues es en grupo, tenemos 14 grupos según registros, y entonces cada quien pues se va a unir a su grupo que ya tienen conformado, ¿verdad? Bueno, ustedes tienen la libertad de apuntar ahí o no apuntar a quien trabaja y quien no trabaja. Así es que los puntos son de ustedes, ¿verdad? Y el trabajo consiste en lo siguiente. El día de ayer. Buenas noches licenciado. ¿Qué tal? Buenas noches. El día de ayer terminamos de ver unos temas. Y a partir pues de este de estos temas que nos quedaron ahí, no sé si los ven a esta presentación. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Dice que son siete conceptos o principios constitucionales. siguientes. ¿Cuáles son? La constitución es uno, dos, el poder constituyente, la supremacía de la constitución, la democracia número cuatro, cinco, la separación de poderes, la igualdad ante la ley, y número siete, el estado de derecho. Entonces el trabajo consiste en lo siguiente. De estos conceptos, yo se los voy a subir ahorita a la plataforma. Deben ustedes investigar el origen, la etimología, la evolución, el significado, poner diferentes definiciones, y los principales autores encontrados. Todo esto de cada concepto, ¿verdad? De los siete conceptos. Este trabajo tiene un valor de tres puntos. Es para entregar el día de hoy. Entonces pueden ustedes aprovechar el tiempo y de una vez ponerse a trabajar. Entonces este sería el trabajo. Ya pueden darle, refrescar a su plataforma, ya se los envié, las instrucciones del trabajo. Y pues únanse ahí a los compañeros, en sus grupos y démosle pues, adelante. Licenciado, buenas noches. Perdone una consulta. Cuando indica el día de hoy, ¿es al terminar la clase o hasta qué hora se entrega? Hoy, bueno, que lo tenga a las ocho y media, pues que bueno, si lo entregan a las nueve, pues ya serán ustedes a las diez, ya serán ustedes quienes se van a tardar. Pero, bueno, la última hora para entregarlos es hasta las once cincuenta y nueve de la noche. Gracias, Erlí. Licenciado, como eso es bastante y no nos da tiempo de enviarlo, porque como es bastante. Bien. ¿Usted cree que sí? Bien, le va a dar tiempo. Vamos a tratar entonces. Gracias, Erlí. Hay que hacer esfuerzo. Por eso es que está en el grupo. Gracias, licenciado. Todos apoyan y todos. Sí, muy amable. Es un trabajo por grupo, licenciado. Un trabajo por grupo, así es. Si lo suben a la plataforma, por favor. Cada uno de los integrantes subimos el mismo trabajo, entonces. El coordinador, el coordinador del grupo lo va a subir. Ah, muy bien. Obviamente, ahí va a estar la carátula en donde están, pues, los integrantes del grupo, ¿no? Y se va a tomar en cuenta, por supuesto, quien trabaje. Y ustedes me indicarán quien trabajó. Y quien no trabajó, pues, no lo ponen. ¿Verdad? Cuestión lógica, ¿verdad? No, es injusto que se ganen sus puntos cuando no han trabajado nada. No, es en computadora, Walter. En computadora. Emanuel. Buenas noches, licenciado. Me acabo de conectar. Perdón, ¿en qué consiste el trabajo? Bueno, ahí está la plataforma. Dele refrescar a la plataforma. Ahí están las instrucciones. Ah, muy bien. Hay que realizar un trabajo de investigación en grupo. Gracias, Flick. Adelante, pues.